No puedo estar quieto, los demás se cansan de mí. En lograr una vida plena vamos a ver lo que significa la hiperactividad y cómo la podemos aliviar. La persona que tiene hiperactividad está a cargo de varios excluidos, de varios muertos olvidados y no se permite hacer otra cosa que estar con uno, luego con otro, luego con otro. No tiene un momento para sí. No quiere soltarlos para no cargar, por ejemplo, a sus padres o a sus abuelos con esos muertos. Entonces vamos a ver que inmediatamente con ejercicios y sobre todo con constelaciones, la hiperactividad desaparece. Cuando esos excluidos por fin pueden ser reconocidos y dejados descansar. Ya la persona confía, ya no puede, ya no necesita estar con los excluidos.